Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del artículo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este artículo de una actualización de Clinical Infectious Disease de manejo en bacteremia por estafilococo aurus. Realmente cuando hablamos de bacteremia por aurus es una enfermedad con una importante morbilidad y sobre todo un espectro muy heterogéneo de enfermedad. El artículo de entrada nos manda una controversia y es que nosotros clásicamente partimos la definición de bacteremia en complicada y no complicada. Sabemos que la no complicada es aquella que no tiene endocarditis, no tiene prótesis, no tiene focos de infección metastásicos, hace defervescencia en tres días y tiene hemocultivos negativos. Pero ellos dicen, bueno, podemos verlo desde otra perspectiva, es una opinión de factores de la bacteremia, del huésped y de la infección. Entrados en materia, si yo tengo una bacteremia por aurus, ¿qué debería hacer? El artículo es muy claro que precisamente uno se debería basar un poco en el riesgo, pero hay como un mínimo necesario que hay que cumplir. Lo primero es que se debe hacer una historia clínica completa, buscando uno, por dónde entró la bacteria y dos, si hay complicaciones. Y lo otro que debemos hacer sí o sí son ecocardiograma y cultivos de control a todos los pacientes. Dejan ahí también la salvedad de que ojalá lo vea un infectólogo, pero pues sabemos que eso no es posible en todos los escenarios. Entonces yo creo que uno siempre tiene la curiosidad, ¿no? Yo mando un transtorácico, me voy de una vez con el transesofágico. ¿Qué nos dice el artículo? Siempre creo que nos han formado con la enseñanza de que el transesofágico es mejor que el transtorácico para ver las válvulas y las complicaciones. Se dice que evidentemente uno debería tratar de ver qué pacientes tienen mayor riesgo de endocarditis para en esos pacientes priorizar quizá el ecocardiograma transesofágico. Dicen que incluso podríamos utilizar algunas reglas de predicción, como el PREDICT o como el DIRSTA SCORE, pero pues esto va a depender, uno, de en dónde se realizó la población y si ese SCORE está o no validado a su población. Por ejemplo, para Colombia específicamente, el DIRSTA SCORE sabemos que sí está validado, pero a fin de cuentas termina siendo algo muy individualizado. Bueno, pero ¿y si el transtorácico efectivamente me encuentra la vegetación? ¿Tiene algún valor hacer un transesofágico? Usted podría considerarlo porque resulta que el transesofágico le puede mostrar alguna complicación que tiene una indicación quirúrgica que usted no pudo evidenciar en el transtorácico. Pero ahora, esto no quiere decir que a todos entonces le vamos a hacer un transesofágico y es que hay unos pacientes en los cuales uno puede quedar con total tranquilidad con un ecocardiograma transtorácico. Pacientes que no tengan clínica de endocarditis, pacientes que no tengan factores de riesgo para endocarditis, que hayan tenido una bacteremia adquirida en el hospital o que no tengan, digamos, como una fuente permanente de infección como podría ser un catéter o como podría ser un paciente que está en hemodiálisis. Digamos que en la definición de lo complicada hablábamos que el paciente debería tener hemocultivos de control negativos. Ahí salta la pregunta, ¿cuándo los hago? En todos hay que hacerlos y la recomendación suele estar en dos a cuatro días. Si es positivo, vuelvo a repetir a los dos a los cuatro días, pero si es negativo, ya debo de tomar hemocultivos de control en ese paciente. ¿Qué papel juega el yo poder usar una prueba de una bacteremia por estamilococo aureus? Digamos que aquí estaríamos hablando particularmente de la PCR para identificar el gen MEC-A, si estoy frente a un meticilino sensible o frente a un meticilino resistente. Y lo que se ha visto en los estudios es que hacer esta prueba realmente lo que me va a servir es precisamente para eso, si yo estoy cubriendo un meticilino resistente, correrme de una vez a un cubrimiento un poco más dirigido hacia un meticilino sensible. Dicen que yo no debería tener ningún sitio de infección metastásica. ¿Tengo otras imágenes que yo puedo utilizar? Digamos que la metastasis fuera de la endocarditis que uno siempre piensa o la siembra que debe sospechar es la osteomielitis. No a todos los pacientes les voy a pedir una resonancia de columna, pero si creo que hay riesgo de que el paciente pueda tener osteomielitis, debería de hacerla. Y algo importante es que debe ser de toda la columna, porque si solo lo hago a donde creo que puede estar la afección, hasta en el 23% de los casos podría estar omitiendo la verdadera siembra que está ocurriendo, pues digamos, a nivel vertebral. Y pues digamos que el artículo también menciona el PET-CT, y que cada vez lo utilizamos más, digamos, como en la práctica, pero que sigue siendo un recurso que es costoso y que se demora en realizarse, PET para todos no podría considerarlo en los escenarios en los que, por ejemplo, tengo una prótesis o algo por el estilo, y yo quiero descartar con, digamos, total certeza que no hay un compromiso a ese nivel. Vamos a hablar de tratamiento. Uno se formó en el manejo empírico de que era bueno mezclar la combinación de un estafilo cocaurus metisigno resistente en términos de cubrimiento y un metisigno sensible. ¿Esto de verdad es útil? Es hoy una información que muestra que manejar mal una bacteremia desencaena mortalidad, pero ese desenlace del manejo empírico no está claramente estudiado. Tenemos evidencia que la combinación de los dos medicamentos tiene aumenta lesión renal aguda. Realmente, ante la ausencia de esta información consistente y ahora, lo que mencionaba de las pruebas moleculares, es probable que el manejo combinado, y lo dice el artículo, ellos no se inclinan por ese manejo. Bueno, ya tengo el aislamiento y tengo un estafilo cocaurus metisigno sensible, oxacilina o cefasolina. Esa duda viene del concepto teórico del efecto inóculo de la cefasolina. Cuando yo tengo una concentración muy alta de bacterias, pareciera ser que la cefasolina no funciona adecuadamente. Digamos que la evidencia clínica de eso viene de un estudio argentino. Ahí se mostró que tal vez el uso de cefasolina en ese grupo de pacientes no tenía buenos desenlaces. Sin embargo, tampoco sabemos si en ese grupo de pacientes usar la penicilina funcionaba mejor. De ahí nace que ante la ausencia de evidencia concreta y una evidencia observacional de que la cefasolina funciona adecuadamente en bacteremia, en endocarditis, la oxacilina, es decir, las penicilinas tienen mayores efectos adversos, tienen más problemas en dosificación, entonces el mismo artículo se inclina por el uso de cefasolina. Y el otro escenario, estafilococoaulios meticilino resistente, vancomicina siempre ha sido la opción, pero cada vez más tenemos opciones terapéuticas. ¿Qué hacemos? Digamos que la vancomicina tiene un papel innegable, costo de edificio la vancomicina sigue funcionando muy bien, pero pues tiene su problema de nefrotoxicidad. Tenemos forma de seguirlas, ellos nos hablan del uso de A bajo la curva para poder ajustar dosis, y cuando uno mira otras opciones, la mayor evidencia la tiene la adaptomicina, a dosis más altas de las usuales y sabiendo que yo no lo puse con focos pulmonares. Otros medicamentos, el ceftaloline, el ceftobiprol y el inesolid, son antibióticos que funcionan, que sus estudios no fueron hechos en bacteremia, pero la evidencia observacional muestra que son útiles. Ahora, los hemocutivos de control salen positivos, o mi paciente no está evolucionando bien, ¿cómo manejo el antibiótico en ese escenario? La evidencia más fuerte la tenemos en resistente a la meticilina, las combinaciones de adaptomicina con ceftalolina, y pues si no son estudios muy grandes, muestran que tal vez sí sea mejor hacer esto, que yo usar medicamentos en monoterapia o a dosis más elevadas. La evidencia con sencilla en la meticilina es más difícil aquí, realmente no sabemos muy bien, algunos dicen, si usted estaba con cefasolina, cámbiese a la medicina. Hay estudios en curso de combinaciones de cefasolina y artapenen, no hay tanta fuerza para una recomendación, y ahí sí que se da una decisión muy individualizada. Y sabemos, sí, si tengo un absceso, pues lo dreno, pero ¿qué hacemos cuando son dispositivos, catéteres, prótesis? ¿Cómo manejamos ese contexto? Básicamente uno puede decir, ¿qué tan importante es para mí ese dispositivo? Si es un catéter que no tiene tanto valor biológico, era el transitorio, pues no hay problema. Claramente, entre más importante es, pues la discusión se hace más compleja. Pues ahí tocará ser más individualizados, ver la evolución del paciente, y si definitivamente no responde bien, pues habrá que intervenir. ¿En gram negativo sabemos que podemos utilizar terapia oral? ¿Hay esta opción en gram positivos, específicamente en esta filococo? El artículo habla de un estudio que para este momento del vídeo ya está publicado, que es el sábato, que nos muestra que probablemente pasar bacteriemias no complicadas, tanto en sensibles como en resistentes, antibióticos oral, puede funcionar. Claramente hay toda una estrategia de chequeo que se sale de este vídeo, pero pues el cambio a manejo oral tiene que, básicamente desde un punto de vista en un paciente estable, probablemente con una bacteremia depurada. Bueno, y la duda que siempre surge en gram negativos también, ya tenemos estudios que nos dicen que podemos tratar por tiempos más cortos de antibiótico. ¿Tenemos evidencia en esta filococo aureus de tiempos más cortos? ¿Cuánto tiempo damos de tratamiento? Pues digamos que en términos generales tenemos 14 días, y tenemos 4 a 6 semanas. La bacterioma no complicada se va a 14 días, la complicada se va a 4 a 6 semanas, y ese espectro queda así, y 6 semanas en general son las endocarditis. No sabemos bien aún si dar 7 versus 14 en no complicada funcione. Hay un estudio en curso que es el SAP 7, que espera la respuesta a esta pregunta. Y también hay otro estudio en curso que es el SAFE, que busca responder si dar 4 o 6 en complicada, cuál puede ser ahí la respuesta. Con esto terminaríamos entonces este episodio del artículo, esperamos que les haya gustado, y como siempre la idea es que sean ustedes quienes elijan cuál es el artículo que vamos a realizar en 15 días. Así que en los comentarios voten cuál de estos dos prefieren. La primera opción que tenemos es una revisión de osteoporosis del Analyst of Internal Medicine. Y esta otra opción, que es una publicación del Jack, que nos muestra cuándo el uso de DOAC no es la respuesta. Así que nos veremos en 15 días. Y vamos reyendo. Hola, pa. Ah, no es cierto. Tiempo antiótico. Tiempo antiótico que estaba hinchando mi cabeza. Bueno, y la duda de siempre, ¿cierto? Shorter is better dicen aquí esto. ¡Puta! HAHAHAHAHA